Gracias, Joaquín. A ver, Federico Dori, coordinador de los diputados panistas en la Ciudad de México. ¿Qué cochinero ayer, no? No, hay cochinero y la verdad es que es un ridículo monumental. Joaquín, hacen un show diciendo que llegan la noche del martes con maletas a trinquearse, a dormir aquí para ganar una votación y que no les falte un solo voto y luego salen con que siempre no quieren votar a la que es su candidata. Pues es el ridículo más grande que he visto de Morena en la ciudad. Bueno, es que no tenían los votos para aprobarla, para ratificarla. Ciertamente, no los tienen, pero a ver, tú conoces perfecto la historia de este país. Cuando alguien tiene dignidad, cuando tiene decoro, Raúl Cervantes no tuvo las condiciones para ser fiscal, le ahorró al presidente Peña Nieto, a su partido y a la República, un espectáculo como el que esta señora Ernestina Godoy no le supo ahorrar ayer ni a Martí Batas, ni al Congreso, ni a su partido. Raúl sabía que ya no había condiciones para aclarar fiscal y se retiró a tiempo, declinó. Esta señora debió haber hecho lo mismo y no llevarnos a la crisis a la ciudad. Hoy día no tenemos presupuesto porque seguimos pegando los platos rotos del desencuentro de ayer. Oye, además, con todo el apoyo del régimen, ¿eh? Sí, no, no, no. A ver, y desde Palacio Nacional, todos los cañones se hacen sonar, las amenazas, los amagos, las propuestas indecorosas, anduvieron repartiendo aquí más pluris para transfugas partidistas que las que tiene Mario Delgado por conciliar en su cartera. Pero nadie se rajó, ¿no? Nadie se rajó porque, a ver, es una enorme victoria de las víctimas, Joaquín. Hay tanto exigencia de las víctimas de justicia que todos los partidos, que yo lo decía ayer, PAMPRI, PRD y IMC, los cuatro partidos que no logran caminar juntos a nivel nacional, los cuatro sabemos que no le podemos fallar a las víctimas y que es más grande el clamor de justicia que las diferencias partidistas, y no le vamos a fallar a las víctimas, y las víctimas son las que nos unieron, y no nos van a desunir ni las carpetas de investigación, ni los cañonazos de dinero, ni las ofertas de pluris y candidaturas de Moreno. Ahora, por último, dime, Federico, ¿habrá un periodo extraordinario o qué? Porque ella termina su gestión el 9 de enero, ¿no? El 9 de enero, sí, pero yo dudo que haya periodo extraordinario, Joaquín, porque para que haya periodo extraordinario se tendría que convocar de la Junta de Corrección Política a través de la Comisión Permanente, la Comisión Permanente, bueno, pues se instalará el día de hoy, mañana, el día 15, y pues la única fecha que queda es la primera semana de enero, mi instinto me dice que no lo van a intentar, que simplemente es una narrativa para que no se reconozca lo que ya fue una derrota total y absoluta. Bien, Federico, te aprecio que me hayas contestado. No, encantado, Joaquín, saludos. Buenas tardes, diputado Federico Dorin, sí, de la bancada, líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.